Coin. ¿Su pago es en efectivo o en tarjeta? Coin. Coin. ¿Su pago es en efectivo o en tarjeta? Ah, sí, perdón, con tarjeta Proamérica. ¿Su pago es en efectivo o con tarjeta? Tarjeta. Proamérica. ¿Su pago es en efectivo o con tarjeta? Tarjeta Proamérica. Tarjeta Proamérica. ¿Su pago es en efectivo o con tarjeta? Tarjeta Proamérica. Usa tus tarjetas y multiplica tu bono. Sé uno de los 100 ganadores de hasta 20 mil quetzales para gastar en 30 minutos en Pradera Concepción o Pradera Shela. Aplican restricciones. Tarjeta Proamérica.